¿Qué posibilidad existe, como se hizo durante muchos años en Rosario y en Buenos Aires, que el microcentro realmente sirva para transporte nada más que urbano y taxis? Esa es una de las ideas que se están analizando, no solamente desde la Dirección de Tránsito, sino también desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo. Las cuestiones netamente de fondo tienen que ser consensuadas y tienen que ser establecidas por una ordenanza. A ver, cuando uno habla también de esto de ser no solamente de carga y descarga o de estacionamiento, perdón, de descenso o ascenso de pasajeros, exclusivamente de detenernos, no de estacionar, es una medida, otra medida podría ser peatonal. Bueno, justamente las modificaciones no las decide el Ejecutivo de manera arbitraria, sino que hay que trabajarla con los concejales y en este caso también en el ámbito que se tiene, aparte del Consejo Municipal, aparte del Ejecutivo, es la Junta Municipal de Tránsito, donde, bueno, también se puede evaluar. O sea, todo eso tiene que estar proyectado y evaluado y establecido en una ordenanza para que después el Poder Ejecutivo, en este caso la Intendencia, y después nos derive a la Dirección de Tránsito el cambio solicitado. No es una mala idea, pero bueno, hay que hacerlo a través de una ordenanza. Se ha ampliado el radio céntrico de estacionamiento medido. Exactamente. El año pasado, a través de una ordenanza municipal, se amplió, se les avisó a los señores concejales que esta ampliación que correspondía a Calle Saavedra, Rivadavia, Moreno y Nuevo de Julio, se iba a hacer de manera paulatina. Así, en un momento, se hizo primero Calle Saavedra. De manera posterior, se hizo Rivadavia desde Saavedra hacia Casei. Y hoy ya estamos en condiciones de dar aviso que a partir del día lunes vamos a comenzar con todas las calles que son paralelas a Rivadavia, desde Casei a Moreno, sin incluir Calle Moreno, y en el horario solamente de 7 a 13 horas. Entonces, Rivadavia en ambas manos, o en ambos lados, Calle Roca, Calle Iturraspe, Calle Pellegrini, Mitre en ambos lados, Alvear, Chacabuco y Maipú, van a pasar a tener estacionamiento medido en el horario de 7 a 13 a partir del día lunes. En una primera etapa, como hay mucha gente que es de otras localidades y demás, no va a ser sancionatorio a aquellas personas que por ahí no lo sepan, no lo abonen y demás. Si esperaremos una semana y 10 días, en caso de que alguien se retire sin abonar, bueno, se elaborarán las actas de comprobación pertinentes, después establecerá que una municipal si corresponde a algún no, una multa. Ha descendido, como última pregunta, ha descendido los accidentes en Venado Torto, pero sigue habiendo accidentes. Hoy, lamentablemente, padeció una nena de 15 años, iba en moto con un vehículo municipal, ¿no? Sí, a ver, no descendió la cantidad de accidentes, descendió la cantidad de víctimas fatales. Venado Torto tiene una cantidad de víctimas, o sea, en las estadísticas demuestran que desde el año 2007 hubo 12 víctimas fatales, en el año 2008 hubo 11, en el año 2009 hubo 7, en el año 2010 hubo 6 víctimas fatales en el radio urbano de nuestra ciudad. O sea, eso ha bajado. La cantidad de accidentes, por los datos que uno está manejando de manera extraoficial de bomberos, no bajaron. O sea, no bajaron en relación al año anterior. Hoy estamos teniendo algo así de 769 accidentes en el ámbito de bomberos, y en el año 2008 hubo 776. Entonces, sí aumentaron en el 2010 en relación al 2009, que había bajado a 695 o 696. O sea, sin embargo, estamos abajo en esa cuestión. Hace un tiempo atrás el sistema de emergencia 107 también tenía una estadística propia. Yo no tengo otros datos más que el del 2010, que ellos decían que habían participado en 1.004 accidentes. No tengo para comparar datos con años anteriores. No sé si el sistema de emergencia 107 lo tiene. Y en esto hay que seguir trabajando, ¿no? O sea, están cambiando los días y horarios donde se producen las víctimas fatales. Y también muchas veces hay cambios de zona, ¿no? Si bien antes se daba, antes del 2008, 2007, 2006, se daba que la mayoría de las víctimas eran sábado y domingo, de rango de 0 a 8, y que tenía que ver con las salidas nocturnas. Hoy ya estamos teniendo, en lo que va del año, lamentablemente, como vos decías, dos víctimas fatales, pero las dos víctimas fatales el día viernes. O sea, una de las 14 horas, que es la niña del día de hoy, lamentablemente, y una persona a las 7 de la mañana. O sea, se dan todas situaciones. Zonas de la ciudad donde antes no hubo o hubo hace muchos años. Entonces, bueno, se nos dificulta el área de tránsito poder llegar a encontrar todas las zonas de la ciudad las 24 horas, ¿no? Bueno, se ha agrandado Venado Tuerto, indudablemente se ha agrandado el parque automotor. Supongo yo que la cartera que está a su cargo tendrá que seguir tomando recaudos como para que esto siga siendo una ciudad medianamente ordenada en cuanto al tránsito. Lo vamos a seguir molestando, de aquí en adelante, como corresponde, molestando en cuanto a preguntas, para que venga aquí a Noche Express y que usted nos siga contando qué es lo que pasa. La gente se sigue quejando de que no hay cascos con las motos. También hay que quejarse. Y hay que decirle a la gente que no cruza por las esquinas, que no hace lo que tiene que hacer, no tiene las luces encendidas, no tiene los cinturones puestos, los autos, van a gran velocidad. En fin, hay varias quejas por ambas partes, ¿no? Pero esto hay que ponerlo en práctica. Sí, o sea, el trabajo que se viene realizando del área tiene que ver con acciones de control, por un lado control y sanción, por otro lado cambios que consideramos que son a mediano plazo la licencia de conducir, y por otro lado a largo plazo educación vial, ¿no? Entonces, en esto no es ninguna molestia, porque bueno, esto también es una forma de llegar a la población, hacer saber diferentes acciones, o hacer saber consejos que van ayudando a intentar paliar este problema, que no solamente es de Venado Tuerto, sino que es de la provincia de Santa Fe, y es del país también, ¿no? Argentina tiene lamentablemente 8.000 víctimas fatales al año, o sea, un Arias desaparece, o un Villacañaz, casi por año en la Argentina, ¿no? Y bueno, esto hay que seguirlo trabajando, hay que darle continuidad, y agradezco a tu programa que poder dar difusión a todas las actividades con este fin de tratar de bajar las víctimas fatales. Gracias, Daniel Viralado, director de tránsito de Venado. No, gracias a vos.